¡Hola! Somos Pink Pau, te queremos invitar a nuestro concierto online en la quinta edición de Fitpa, que es el Festival Internacional de Teatro para los Primeros Años en México. Esto va a suceder el domingo 25 de octubre a la 1 pm horario de Ciudad de México. Los boletos los conseguís en Conjunto Santander de Artes Escénicas. Te esperamos para cantar, para bailar y para jugar en familia. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!